En el uso de la palabra, la diputada Mariana Stilman va a compartir tiempo con la diputada Mariana Zubik. Sí, tenía... Ahora sí, ahora prendió. Bueno, señor Presidente, yo voy a explicar las razones por las cuales dictaminamos en rechazo del dictamen de mayoría sobre el dictamen de minoría. No me voy a despedir sobre las cuestiones de fondo, porque de ellas se va a ocupar la diputada Zubik, presidenta también de la Comisión de Asuntos de Intereses Marítimos, Fluviales, Pesqueros y Puertarios, que ha presentado una observación en virtud del artículo 113 del reglamento, en similar situación lo ha hecho el presidente de la Comisión de Defensa, el diputado Asef del bloque Pro. Yo me voy a pedir específicamente sobre por qué estamos acá y sobre el proceder antirreglamentario que nos llevó a tratar este dictamen en este recinto. Y no se trata de meros incumplimientos formales del reglamento a los que me voy a referir, porque estamos hablando nada más y nada menos que de nuestro reglamento, que es el que nos permite sesionar, el que nos permite convivir democráticamente. Mire, el proyecto de ley de la diputada Graciela Camaño fue ingresado en primera oportunidad en el año 2020, se le otorgaron giros a las comisiones de Relaciones Exteriores, a la Comisión de Intereses Marítimos, Fluviales, Pesqueros y Puertarios y a la Comisión de Defensa. Luego, cuando perdió Estado parlamentario en el año 2022, el 2 de marzo del año 2022, se volvió a presentar y se volvió a dar el mismo giro por parte de la Presidencia, a las tres comisiones. El 21 de marzo se introdujeron algunas modificaciones, se volvió a presentar al proyecto, se le volvió a dar giro a las tres comisiones que ya mencioné. Sin embargo, en los boletines de asuntos centrados, número 9, a pedido de la diputada autora del proyecto, se solicitó un cambio de giros y se hizo el cambio de giros, conforme lo solicitó, desconocemos cuáles son los fundamentos, pero se ha excluido la intervención directamente de las tres comisiones competentes por su especificidad y se ha dejado solamente la intervención de la Comisión de Legislación General. Allí fuimos convocados intempestivamente, con horas de anticipación, para tratar un proyecto de la envergadura de este que estamos tratando hoy, cuando únicamente había habido una audiencia, una comisión informativa en el año 2021, convocada por la Comisión de Relaciones Exteriores, participando los diputados de otra integración y de las otras tres comisiones y no los de legislación general. Mire, señor Presidente, nosotros no podemos permitir el abuso y la manipulación de nuestro reglamento, sí podemos permitir pedidos de cambio de los autores del proyecto para agilizar el tratamiento, sí podemos permitir que ante consenso se pueda agilizar el tratamiento y se pueda poner uno de acuerdo para avanzar en proyectos, como digo, de consenso, pero no podemos permitir el abuso para exprofeso dejar afuera de la participación del debate y de la discusión de un proyecto de las importancias del que estamos tratando a las comisiones que son competentes por su especificidad. Asimismo, también como señalamos en el dictamen de minoría, estamos incumpliendo el reciente acuerdo suscripto de Ascazú, porque en su artículo 7 expresamente dice que las cuestiones de ambiente requieren la participación pública en el proceso de toma de decisiones, principio que no es disponible por los estados, sino que es un deber concreto que estaríamos incumpliendo por el apresurado tratamiento de este proyecto. Señor Presidente, pedimos que se respeten las condiciones básicas del debate para dotar de legitimidad al proceso formal de creación de leyes y es por eso que hoy no podemos acompañar este proyecto. Gracias. Gracias, diputada.